He recibido bastante feedback del episodio anterior, la mayoría por privado eso sí. En general todos coincidíais en que era un post algo macabro, lo que me ha dado una excelente idea para el segundo episodio, que pase al escenario el macabro caballero luna. Y vamos que me ha gustado tanto la idea que este capítulo se dividirá en dos partes, hay mucho que contar así que en esta primera parte me ceñiré a la primera etapa del personaje, antes de Hulk y durante Hulk. Pero a ver, no podemos entrar tan fuertes, que no me ha dado tiempo a ser fiel a mi estilo, tengo que empezar con algún dato random para luego hilarlo con el tema. Debería tener que ver con la luna, como que por ejemplo se aleja cada año unos 4 centímetros de la tierra. Es triste pensarlo, a ese ritmo llegará el día que su disco no será lo suficientemente grande como para tapar el sol en los eclipses. Resulta que por una carambola cósmica, aunque la distancia de la tierra al sol sea 400 veces mayor que de la tierra a la luna, el diámetro del sol es 400 veces mayor que el de la luna. Lo que hace que su tamaño aparente sea similar y por eso la luna pueda cubrir totalmente al sol. A ver, a 4 centímetros por año tampoco hay mucho de lo que preocuparse, el proceso llevará unos 400 millones de años. Muchas cosas podrían haberse complicado para entonces, que el sol sea más pequeño porque haya quemado mucho combustible, que la órbita terrestre sea diferente, que no queden humanos. Se podría complicar casi tanto como las publicaciones del caballero luna en España. Lo que es seguro es que tardarán más o menos lo mismo en llegar. Así que me veo obligado a saltarme mi estilo y a cambio, como buen fan del salseo youtubero, sacaré algunas historias personales. Mi primer cómic, no el primero que leí, sino el primero que poseí, fue un Hulk número 12 de Vértice, que equivale a la edición 15 USA. Me lo regaló mi hermano mayor cuando nos mudamos a Murcia. Dibujado por un jovencísimo Sinkiewicz. Madre mía, cuántas veces voy a pronunciar mal el apellido de este hombre en este episodio. En fin, dibujado por un jovencísimo Sinkiewicz, que aún no era muy diferenciable de Neil Adams, contaba una historia muy divertida del que se convertiría en uno de mis superiores favoritos. Pero primero el principio. Una de las curiosidades más interesantes de este héroe es que en realidad nació como un villano, para las páginas de un cómic super guay de los 70 que se llamaba Werewolf by Night, que era de Moens y Perlin. ¡Qué buen cómic este del hombre lobo! Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. El Caballero Luna aparece en los números 32-33 USA, que en España se publicaron en Vértice, con la rara numeración típica patria que tanto ayuda a coleccionar TVOs antiguos. Volumen 2, Números 8 y 9 No voy a hacer spoiler de la historia, típica de los 70, bastante inocente, pero sí me parece interesante destacar algunas curiosidades, como que en un principio Moens pensaba en algo más relacionado con la sangre, para llamar a este personaje. En un traje más rojo y un nombre más macarra, tipo Moonblot o algo así. También podemos ver aquí a su inseparable amigo y piloto, Frenchy, un personaje impensable actualmente, con esa estereotipada estética francesa, bigote y acento, en el borde de lo insultante. Pero lo cierto es que el malo les quedó molón, un mercenario chungo pero con valores, en una época en la que estaban muy de moda los antihéroes. Por entonces nació, por ejemplo, El Castigador, y un nombre también muy chulo, con un juego de palabras redondo, Night, caballero, que suena como Night, noche, muy top. No sé cómo lo ves tú, ya sabes, deja tu opinión en los comentarios y ya que estás, suscríbete y de paso dale a la campanita y también comparte en todas las redes sociales que puedas con todas tus multicuentas. Bajo la cabecera Marvel Spotlight, en sus números 28 y 29, le llegó otra oportunidad. Que yo sepa, en España esos TVOs solo se han publicado en alguna de las compilaciones que se han hecho, esto es, o en alguno de los tres tomos de la biblioteca Marvel The Forum, o en alguno de los dos ómnibus de Panini que recopilan la primera etapa completa del personaje. También están, desde luego, en el primer tomo de la flamante recopilación de ocho tomos que hizo Panini. Dios se lo pague. A ver que tampoco es que uno se pierda mucho, es más, la curiosidad y el cómo se escribieron con esa sensación de que querían darle continuidad. Comienza el blanqueo del pasado del personaje. Se establecen los principales secundarios como Marlene, su pareja, y prácticamente su Robin, Frenchi de nuevo, Crowley, que le pasa información, Gina y sus hijos, que le ayudarán en algunas aventuras, etc. Sobre todo, Moench y Perlin ponen sobre la mesa lo que supondrá el mayor acierto y lo que definirá al personaje en el futuro. Este héroe no va a tener dos personalidades, la secreta y la superheróica, como el resto de los superhéroes. No, no. Va a tener cuatro, como las fases de la luna. Por un lado, está Mark Spector, el terrible mercenario que participó en revoluciones y tiene un pasado sucio, aunque siempre respondió a cierto código de honor propio. Después, está Stephen Grant, un frívolo multimillonario, gracias al dinero que ganó Spector, que está dedicado a la filantropía. También tenemos a Jack Lockley, un taxista de Nueva York, acostumbrado a moverse por callejones y bares de mala muerte. Y finalmente, el elegido de Khonsu, el caballero luna. Luego explicamos lo de Khonsu o Honsu, o ya en el siguiente post, si eso. Esta multitud de personalidades permitirá más adelante a los guionistas jugar con los problemas mentales del personaje, que padece un trastorno de identidad asociativo que se irá haciendo más evidente con el paso de los números. En este Marvel Spotlight, el juego respecto a si el caballero luna tiene o no poderes también queda establecido, dejando en el aire que la mordedura de un hombre lobo podría haberle dado poderes relacionados con la fuerza e instinto de un lobo. En una feria del cómic de la coruña, me hice con algunos números más de Hulk que incluían historias del caballero luna. Luego se recopilaron en el tomo sombras en el corazón de la ciudad, además de en las referencias que hemos comentado antes que incluyen la primera etapa del personaje. Pero antes de hablar de hombres verdes gigantes, me parece relevante tratar el tema de los poderes, sobre el que he leído muchas cosas de gente que parece que ha dedicado más tiempo a escribir prólogos en recopilaciones que a leerse antes los cómics. Yo siempre he pensado que el caballero luna tenía poderes, por el pequeño detalle de que los reconoce él mismo. De hecho, en el que fue mi primer cómic que he comentado antes, Grant aprovecha un eclipse para testear cómo evolucionan estos poderes, por lo que parece claro que tienen algo que ver con la luna, cuando la luna mengua tiene el poder de un humano normal. Es verdad que después Moench juega más con los rumores y las posibilidades y pocas veces se vuelven a hacer explícitos de nuevo, pero en otro momento, ya en la serie regular, es el propio héroe el que reconoce que con el paso del tiempo se están pasando los efectos de la mordedura del hombre lobo. Esto significa que, aunque no reconocido de forma continua en la primera época, igual que se hace con el misticismo del personaje, su relación con Consu o su trastorno de personalidad, los poderes quedan patentes en algunos números o en conversaciones del propio Caballero Luna o de alguna de sus identidades. Aclarado este punto, volvamos a Hulk, a la masa. Tras alguna colaboración con los defensores o con Spiderman, el Caballero Luna llega a las páginas del Gigante Verde como suplemento y se instalará ahí entre los números 11 y el 20, exceptuando el 16 y el 18. Esos experimentos con casera que se hacían antes en los cómics, pero en este caso descubrieron el tinto de verano, el suplemento era mejor que la cabencera. En Españistán, como siempre, la numeración es una locura. Todos los números se publican en Vértice en The Rampagging Hulk, volumen 1. A ver si soy capaz de decirlo sin errores. El número 11 de España contiene el 11 USA, el 12 de España contiene el 15 USA, el 13 contiene el 12 USA, el 14 contiene el 13 USA y el 15 español equivale al 14 americano. Y ya no se publican más. De estos números destacan dos cosas. Primero, el paulatino cambio de la estética del personaje, que abandona la capa atada a las muñecas para dejarla suelta, por ejemplo, y la llegada de Sienkiewicz al dibujo a partir del 13 USA. Antes se habían encargado de lápiz, Colin y Pollard. Si Moench es el guionista que mejor trata a este personaje, Bill es sin duda su dibujante. Aunque comienza como era auténtico y descarado imitador de Neil Adams, poco a poco desarrolla un magnífico estilo propio que le va perfecto a la oscuridad del caballero, alcanzando cimas gigantes en la historia del cómic de las que hablaremos en la segunda parte. Finalmente, se publicará una última historia antes de que el héroe de blanco consiga serie propia. Será en blanco y negro en Marvel Preview, en el número 21 USA. En España se publicó en la mítica aventuras bizarras, en el número 9. Aquí podemos leer ya un relato adulto y elaborado, con Moens en los guiones y Sinkiewicz en el dibujo. Y a partir de aquí nuestro lunático favorito emprenderá rumbo en solitario, pero eso lo veremos en la segunda parte. Ah, ¿y de verdad te pensabas que no iba a mencionar a Extremoduro antes de terminar? No hay otra. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer, lo vi escrito en la luna, luna creciente.